En ocasión del Día Mundial de los Animales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales refrendó el compromiso de México de evitar la extinción de las especies silvestres. Informó que se trabaja en el cumplimiento de la Meta 12 de Aichi, que hace referencia al tema y destaca como caso de éxito la protección al lobo gris mexicano. En 1929, la Organización Mundial de Protección Animal declaró el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales para fomentar una cultura de respeto y sensibilidad hacia cualquier tipo de vida animal. Según la información que la dependencia destaca en su página electrónica, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas coordina 45 programas para la conservación de especies en riesgo. Con la participación de instituciones gubernamentales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de expertos, se trabaja en la recuperación de diversas especies. Entre ellas se encuentra el lobo mexicano, el águila real, la vaquita marina, el jaguar, el berrendo, el tapir centroamericano, el oso negro, la guacamaya roja, el cóndor de California y las tortugas marinas, entre otros. Notimex.